La sede del club 8 a 12 horas en la sede del club Bueno Ahí está La ilusión De la ciudad de Río Cuarto Con el celeste Que busca seguir bien arriba Para descansar En paz Tiro de mortero Camiseta negra Con rojo De manera horizontal Están los colores Pantalón negro, medias negras Está el equipo Muy bien, se va a hacer el sorteo Entre los capitanes De este partido Y lo veo Juan Parandri Esto que será un duplex A lo largo de toda la transmisión Aquí en el Estadio Antonio Candini Saludos Fair Play Y ya en breve se viene el quité Pita Rueda las ilusiones Del celeste Y de Tiro Pelota y hay hilo Para que la tenga Palantri, palantri Para ahí y no la levanta Va hilo con el 10 Blanco, va Blanco Buena la jugada Mirálo Temperini Se mete en el área Temperini Temperini Al Peralta Yo la quiero ver El jugador bueno Termina ganando En el retroceso Puniet Puniet Para Palantri Palantri Espera A Peralta Que no llega nunca A casa Y se hace un lío Se lo hizo Le quedó Teperini Y le pegó Fuera Lo erró Lo erró Lo erró Es la confusión Así está el final Confundido El arranque del partido Cambia los botines Seguramente Tapones más alto Mariano Sí, seguro Porque ya hubo Un par de rebalones La mete Gómez Al área Para Perone Puede ser Puede ser Se acomoda Cae No pasó nada Perone ¿Por qué te tiraste? Era buena La opción No pasó nada Mariano Está bueno Metiéndose en medio Para Temperini Va contra Palantri Pasa Blanco Vile para Blanco Las espaldas De ahí Lo sale El chupa No puede hacerse El balón Pero en segunda instancia Le cierra El camino Del go Depeja Puniet La pelota Rebotada Le cae Al Luis Bello Le dio el arco Peralta Peralta Por arriba Del travesario Bien por el chupa Deja Palandri Le queda Al jugador Caineri Caineri Para bueno Están todos habilitados Le pegó el arco Peralta Se hace el balón A su compañero Morales Le cae A Murúa Mete un taco La pierde Le quedó Al jugador De estudiantes Gómez Que le dio el arco Y en dos tiempos Torres En dos tiempos Torres Púñe el paracolazo Me gusta Mirá los peinones Mirá los peinones Tiene el primero Peinones Dentro del área Se acomoda Puntas le pegó Púñe Cayó Cayó Y nada Dice que saque El árbitro Fue buena la jugada Y no valía Aparte por posición ilícita ¿Por qué no le dio el arco Peirón? López Pide palando En el pre-palo Ahí está Lolo López La juega para Púñe Juega preparada La saca para López Va a volver a meter El centro Pasado Arriba Arriba El arquero Torres Que la termina ganando Los dos equipos Mantienen la idea De salir jugando De allá Ahí viene la pelota Para López López Para Peirones Tiene el primero Peirones Goal 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 Los dos equipos Mantienen la idea De salir jugando De allá Va Ahí viene la pelota Para López López Para Peirones Tiene el primero Peirones Goal 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 Y ahí va quedando Y ahí va quedando A Jeremia Flor del Mundo Que mete el rebote blanco Ahora va el otro Mejer Rodrigo El menor Vendrá el envío De Muruga Viene frontal La desvió en el camino El jugador Morales Y después nos llegó Bueno De casualidad Blanco veremos Que sucede Le va a pegar Muruga O bueno Viene el centro Cerrado Bueno Va Mejer Goal 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 Blanco veremos Que sucede Le va a pegar Muruga O bueno Viene el centro Cerrado Bueno Va Mejer Gol Goal De Juan Bueno Buscaba Rodrigo Mejer Pero me da toda la sensación De que no llegó A desviarla Puso De tiro libre El empate El equipo visitante De tiro federal A los 21 La pelota rebotada Gómez Le dio el arco Por arriba Por arriba La salida va a corresponder A Torres Tenga Blanco Blanco con el balón Va contra Hielo Blanco la tira Para Benavida Hay peligro Centro De casualidad No fue gol de tiro No llegó Micuzzi Por el segundo palo Tampoco bueno Con Blanco Le tiró un callo Para Andri Pasa Y está el gol Pide Temperilli Miren Pasa hacia atrás Para Morales Morales Para Bueno Tiene el gol Le quedó atrás Le pegó Y la pelota Rebotó En Pugniet Otra vez Lo meten adentro Sacaguelo Diga Que le rebotó Le quedó atrás A Buen Llego de Río Cuarto De ratito Se ve poco Con sombrilluela Dice Bueno miren Vamos a esperar Vamos a descansar A secarnos las caras Llego de Río Cuarto A